Decreto. Habiendo recibido la comunicación de varios demonios que se quejan de la injusticia de Jesús haber echado al demonio, en el capítulo 4, versículo 31 de San Lucas, el demonio decreta. ¿Decreta qué? ¿El demonio? ¿Con un decreto? ¿Ese decreto vale? No, porque el demonio no enseña con autoridad. Nuestro Señor vuelve a decir, cállate y sal de él. Salve María. Solo eso faltaba, que el demonio hiciera un decreto para prohibir a nuestro Señor expulsarlo de la sinagoga. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos habla de muchísimos aspectos. Son muchísimas palabras que tenemos que analizar. Lamentablemente, para cuestiones de entendimiento, vamos a concentrarnos, aunque sea un minuto, en la, si se pudiera llamar, persona de este demonio. Un demonio impuro. Impuro no quiere decir solo en materia de sexto mandamiento. Era un demonio que era hipócrita, era un demonio que era mentiroso. Por tanto, ese demonio, si surgiese hoy en día, si, por un absurdo, tomase un cuerpo, ese demonio hablaría de misericordia y no sería misericordioso. Ese demonio hablaría de diálogo e intentaría destruir a los que son de Dios. Por tanto, la impureza es en todos los aspectos. Y aquel demonio hipócrita, impuro, comienza a gritar, comienza a hacer un escándalo. ¿Cómo? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres. El Santo de Dios. ¡Qué demonio hipócrita! ¡Qué demonio impuro! Le faltaba solo escribir un decreto para condenar a nuestro Señor. Y la táctica de nuestro Señor es impresionante. Jesús, la sabiduría encarnada, ¿qué es lo que dice? ¡Cállate! No discute con Él. Nuestro Señor no se rebaja a hablar con aquel impuro, con aquel inmundo. ¡Cállate y sal de Él! Queridos hermanos, si nuestro Señor hoy se apareciera y comenzara a decir por ahí, cállate y sal de Él, ¿cuántas personas estarían en este momento en el suelo? Queridos hermanos, que esa hipocresía del demonio no nos alcance a nosotros. Que esa hipocresía del demonio jamás toque nuestras almas. Alguno dirá, padre pero yo fui hipócrita, yo hice esto, hice lo otro. Está bien, pidamos perdón. Pidamos que nuestro Señor se acerque a mí y a todas aquellas hipocresías y aquellas miserias que yo tenía. Nuestro Señor me diga, cállate y sal de Él. Bien, o sea, que yo me acerque cuanto antes a la confesión, que me acerque a los sacramentos, a la oración a María Santísima. Bien decía San Luis María Grignón de Montfort, que de cierto punto de vista, el demonio le tiene más miedo a Nuestra Señora que al propio Dios. Porque ser derrotado por una simple criatura y mujer es muy humillante. Y es Nuestra Señora la que aplasta ese demonio maldito. Es Nuestra Señora la que tiene capacidad de aplastar nuestras hipocresías, nuestras miserias. Y es Nuestra Señora la que intercede para que nosotros seamos seguidores auténticos de Jesús. Queridos hermanos, para ser el seguidor auténtico de Jesús hay que perdonar, hay que amar, hay que predicar con el buen ejemplo. Pero muchas veces toca decir a los demonios, cállate y no discutir con ellos, sino mostrar con obras que somos hijos de Dios y que queremos el reino que Nuestra Señora prometió en su última aparición en Fátima. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.